Hola, soy Luis Miguel García Palacios, tengo 49 años y soy voluntario en la Asociación En Ruta por las Enfermedades Raras. Bueno, llevo muchos años haciendo cosas de voluntariado, pero en esta asociación comencé en el año 2018 con un pequeño proyecto que hubo y desde el año 2019, que ya se constituye como asociación formal, la Asociación En Ruta por las Enfermedades Raras, pues desde ese momento, desde el inicio, llevo hasta el día de hoy. Pues principalmente porque no conocía nada sobre las enfermedades raras, había oído hablar de ellas, había oído hablar que existía las enfermedades raras, pero a empezar a conocer gente que padece estas enfermedades, que tiene estas enfermedades, empecé a conocer y a profundizar e a interesarme por las personas, principalmente, no en sí por la teoría, y por eso comencé con esta asociación, porque me pareció un proyecto que empezaba y que me gustaba cómo se planteaba lo que se iba a hacer. Bueno, pues aparte de ser el secretario de la asociación, las labores propias de llevar la secretaría de una asociación, pues después colaboro en todas las actividades que hay, que seguimos haciendo un montón de ellas, seguimos haciendo actividades de concienciación con los voluntarios, lo que llamamos bolsa de voluntarios, pues también colaboro en esa formación de los voluntarios que quieren, de los socios que quieren participar en nuestra asociación, y cuando se organizan retos que se siguen organizando, pues con mayor o menor medida de asistencia, pues colaboro en los retos que, en las actividades que llamamos retos, que pues los retos deportivos que hacemos, pues colaboro en la organización y en la preparación de lo que sea necesario. Bueno, pues todos los meses tenemos una reunión, con lo cual los trabajos de secretaría, pues te lleva un tiempo, tampoco es que sea, pues pueden ser dos horas, tres horas, dependiendo un poco el trabajo, digamos, administrativo de la secretaría. Y después es que es todo el año, porque todo el año, no todo el año, a tiempo completo, ¿no? Pero sí que es todos los días hay alguna cosa que hacer, o colaborar en subir una foto, en mandar un WhatsApp, pues, y luego, pues cuando se hacen los retos, pues si eso te lleva más horas, pues te puede llevar, pues no sé, tres, cuatro días, hasta que se hace el reto, y luego el reto, pues que es un día, un día completo. Pero son pequeños momentos, casi una labor casi continuada. Pues mira, yo tengo un principio de hace muchísimo tiempo, que es que te vas a llevar lo que des, te vas a llevar de esta vida lo que des. Y eso es lo que, lo que me da a mí una satisfacción, el saber que haces algo por la investigación de las enfermedades raras, porque principalmente, es un, nuestro principal objetivo es hacer, pues fomentar programas de investigación por las enfermedades raras, por medio, mediante actividades deportivas, ¿no? Y dar importancia del deporte que tiene para estas enfermedades. Entonces, la satisfacción de saber que haces pequeñas cosas y pequeños esfuerzos, porque al final son pequeños esfuerzos, pero que repercute en que la gente tenga una mejor calidad de vida, en que se avance la investigación para que haya un medicamento, un tratamiento, que muchísima gente no lo tiene. Entonces, esa satisfacción de pensar que aquel kilómetro que hice subiendo a la poza de la loma, sudando y padeciendo, pues que va a repercutir un kilómetro en que un día un investigador consiga una medicina para salvar o para mitigar una de las enfermedades, que igual no lo conozco ni lo llevo a ver, ¿eh? Sí, yo me quedaría con la actividad del hospital, por una parte, porque esa fue una jornada entera, fue desde las 9 de la mañana hasta las 8 de la tarde y sin ellos no hubiese sido posible todo el dispositivo que tuvimos en el hall del hospital, informando a la gente que pasaba, invitando a sumar kilómetros, recaudando fondos para la investigación, repartiendo infografías y al final tuvimos que hacer varios turnos. Y luego, por supuesto, también los voluntarios de los grupos de trabajo de los retos, que sin ellos, pues lógicamente no podríamos hacer tantos retos e ir antes a los lugares para conocer las dificultades, etc. Lo que te va a quedar es lo que te das, lo que entregas, no porque te lo reconozcan, o sea, yo creo que ningún voluntario busca el reconocimiento, el reconocimiento es saber que haces algo por los demás y que entregas un poco de tu tiempo, de tu vida, que igual has tenido la suerte de no tener una enfermedad, de no tener un padecimiento, o en este caso, pero yo animaría a la gente que no nos mirásemos tanto al ombligo y que sacásemos de verdad, que esta pandemia que decimos que saca lo mejor de cada uno, pues que saque de verdad esa generosidad, porque, chico, irte a la cama y pensar que has hecho algo por alguien, eso da una satisfacción y un relax, que es que no hay terapia que lo supere. Entonces yo animo a todo el mundo que gaste un poco de su tiempo en cualquier asociación, en cualquier entidad, sin esperar dinero, sin esperar reconocimiento, sin esperar nada, más que la satisfacción personal de que estás gastando tu tiempo por los demás, que es la mejor forma de gastarlo.